La posibilidad de enchufar un celular o ventilador recargable tras horas sin fluido eléctrico le parece un milagro a estas espirituanas. Vengo a cargar el teléfono, cargar el ventilador, darle carga a mi teléfono para estar comunicada, lo mismo dentro del país como fuera del país. Estar informada de cualquier situación meteorológica, cualquier, no sé, algo que ocurra de momento. La iniciativa de la dirección de Radio Santispíritus favorece a los vecinos de la zona cuando más lo necesitan. La dirección de la emisora, como el resto de las entidades donde existen grupos electrógenos aquí en la provincia de Santispíritus, decidimos abrir nuestras puertas para que las personas vengan a cargar sus dispositivos móviles, para que vengan a escuchar también nuestra emisora aquí, para que estén informados. Sin la solidaridad que en los tiempos difíciles sería imposible avanzar. Un dilema muy claro para Radio Santispíritus. Desde Radio Santispíritus fue un reporte de Félix Rafael Suárez, Noticiario en Marcha.